Quiero aclarar a la población dominicana, primero, que la frontera dominico-haitiana está totalmente tranquila. Sucedió un hecho muy lamentable hoy al mediodía en las instalaciones de Codebi. Todo lo que sucedió fue del lado haitiano, no del lado dominicano. Ningún ciudadano dominicano fue secuestrado, ningún ciudadano dominicano se ha reportado que está herido o lesionado. Esa es la situación real. Todo lo que pasó fue del lado haitiano, lo lamentamos mucho. Tan pronto sucedió el problema, tanto CESFRON como Ejército Nacional y Policía Nacional acudieron del lado dominicano a las instalaciones de Codebi para apoyarlo en todo lo que fuera necesario. La seguridad interna de Codebi operó y resolvió el problema, que es un problema interno. No tenemos informaciones de fallecidos, sí de algunos heridos haitianos, y no tenemos informaciones de que bandas haitianas hayan operado ahí.